Paz y bien, queridos hermanos, muy buenas noches. Hoy es miércoles 4 de agosto y nos reunimos para darle infinitamente gracias al Señor por este nuevo día que está por cuminal. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En esta noche queremos darte gracias por mi trabajo, por el trabajo de mis compañeros, sobre todo para que les sigas bendiciendo y dando fuerza para que la labor que cumplan lo hagan con mucho amor, con mucho cariño y con mucho empeño. Al igual pedimos también por todas las personas que están desempleadas para que con tu gracia, Señor, puedan encontrar un trabajo digno y honrado y que sea para el sustento de sus familias. Que seas tú, Señor, que les ilumines y que les abras puertas para que puedan cumplir con sus obligaciones y puedan ayudar de esta manera a quienes están responsables en sus hogares. Y decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ángel de mi guarda, dulce y compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta descansar en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Amén.